Para que Cataluña consiga su independencia, porque de esa forma se acabará por fin la reivindicación nacionalista y se podrá plantear los temas que de verdad importan. Quizás desde una adhesión puramente instrumental al soberanismo, se pueda ser independentista sin ser nacionalista. Quizás, pero aún así, lo que sí resulta del todo imposible en el contexto específico de otros seres es ser independentista sin echarle el juego al nacionalista y sin excitar los sentimientos nacionalistas, unos sentimientos que han demostrado ser tan peligrosos que hoy todo Dios huye de esa etiqueta como si fuera la peste. Es del todo imposible no hacerle juego al nacionalismo, porque lo que se está planteando no es la independencia de una comarca, de un determinado colectivo, sino de Cataluña. Y es la independencia de esa entidad, perfilada como nación, la que motiva la adhesión entusiasta de la mayor parte de quienes se involucran en el proceso. Es cierto que el nacionalismo que niega, perdón, el independentismo que niega ser nacionalista, insiste en que lo que persigue es simplemente romper una dependencia, romper la dependencia del Estado español y que la gente variopinta de múltiples nacionalidades y lenguas que habita este territorio pueda decidir libremente la forma política de su sociedad. Ese independentismo repite que hoy el catalanismo no es identitario, que reivindica su impureza étnica y que es inclusivo y abierto, que no se trata de independizar naciones, sino pueblos y territorios. Vale, pero ¿de qué pueblo estamos hablando? ¿Acaso del pueblo trabajador? ¿Y de qué territorio? ¿Cómo se definen sus límites? No nos engañemos, desde un punto de vista no nacionalista, resulta que un territorio susceptible de constituirse como una unidad política diferenciada e independiente, se define como una forma de vida compartida en el marco de un proyecto común y resulta que no puede haber forma de vida común entre un patrón y un precario, por mucho que hablen catalanes, sean catalanes y adictos un mismo espacio. Ahora bien, cuestionar una independencia basada en el supuesto hecho nacional no significa en absoluto menospreciar la importancia del sentimiento de pertenencia a una comunidad. Es obvio, 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 que el vínculo comunitario es fundamental y que vivir en un mismo lugar, compartir una misma lengua, tener experiencias comunes, todo eso desarrolla relaciones solidarias y crea un sentimiento de comunidad que se inscribe muy profundamente en nuestra subjetividad y que moviliza intensamente toda nuestra efectividad. Sin embargo, extrapolar ese sentimiento a una entidad abstracta lo desvirtúa y lo transforma en otra cosa. La gran astucia del nacionalismo consiste en equiparar el amor al terrumio que nos ha visto nacer y crecer con el amor a esa abstracción que es la nación. Son sentimientos totalmente distinta. El apego a la tierra natural ni se aprende ni se dice, simplemente sucede en el roce diario. Mientras que el patriotismo, que es el parámetro de la tierra, debe ser enseñado, incultado, mediante sofisticadas operaciones de producción simbólica de la realidad nacional. Y en estos últimos años tenemos mil ejemplos de lo que se está haciendo para ello. Muy probablemente no pueda evitar ser andaluz o ser catalán. Y quizá ni siquiera me apetezca evitarlo. Pero lo que sí puedo evitar es transformar esa característica identitaria en un elemento primordial. Porque lo importante es el peso que concedemos en nuestras señas de identidad a la adcripción a una lengua, un territorio o a una nación. Así como, y eso es aún más importante, el peso que representan esas adcripciones en los valores que asumimos o en la acción política que desarrollamos. Ese peso va de cero al infinito. Como es sabido, desde el anarquismo se le concede un peso que se sitúa muy cerca del cero. Mientras que el peso que le dan, por ejemplo, los nacionalsocialistas, tiende hacia el infinito. El punto exacto donde nos situamos en esos dos poros extremos depende de nuestro grado de nacionalismo. David Fernández declaraba hace poco, muy poco, el pasado 10 de enero, en un acto de las CUP. Nadie, nadie nos hará elegir entre cuestión nacional y cuestión social. Pantaría más. Cada colectivo es muy libre de sus elecciones. Por nuestra parte tampoco tenemos que elegir. Pero es porque no estamos confrontados a ningún dilema. La cosa está muy clara. Vamos por la cuestión social. Esa es nuestra guerra. Y nada tiene que ver con una guerra por la cuestión nacional, una guerra que no nos concierne y que dejamos por completo en manos de quienes se desviven. O a protagonizar a unas aliendas que les tocará luchar, abrazados, como ya lo han hecho, como ya lo han hecho, con los peores enemigos de la cuestión social. En ese mismo acto, David Fernández añadió, El país es demasiado diverso para caer en una sola lista. Y tenía toda la guerra. Solo que pasaba por alto que también hay una parte del país que no cae en ninguna lista electoral. Y en esa parte es donde algunos y algunas nos encontramos. Esas dos declaraciones expresan dos compromisos básicos que lamentablemente nos sitúan en campos antagónicos. Por una parte, el total compromiso con la cuestión nacional, considerándola insetarable de la cuestión social. Y por otra parte, la decidida participación en la dinámica de las listas, en la dinámica electoralista. En cuanto al primer compromiso, parece que si no se quiere separar la cuestión nacional de la cuestión social, debería ser porque se considera que no vale cualquier forma de independencia, sino solamente la que instaure otro tipo de sociedad. Por lo cual, si nos paramos a pensarlo un minuto, lo que pone de manifiesto esa exigencia de no separabilidad es, paradójicamente, la existencia de una disimetría entre las dos cuestiones. Y resulta, por lo tanto, totalmente incongruente situarlas en un plano de equivalencia que excluye elegir entre ellas o priorizar una de ellas. Gracias.